Tailandia, Italia, la Bretaña francesa o Israel son algunos de los países de procedencia de unos artistas que han sacado el flamenco de sus escenarios habituales para exponerlo en un lugar donde no existen marquesinas ni taquillas, ni patios de butacas un espacio escénico donde el auditorio no paga ellos son de afuera, pero aman el flamenco más que muchos que son de dentro Una ciudad, Sevilla, un lugar, la Puerta de Jerez un escenario, la calle y un arte, el flamenco son cuatro de los elementos que conforman el universo que les une se hacen llamar, son de afuera, unas señas de identidad por doble sentido como las mismas direcciones de sus pasos son artistas cuyo nombre deambulan ajeno a un cartel anunciador cuyo auditorio los forman transeúntes, bien anónimos como ellos y cuyo caché no existe porque depende de la voluntad y de la generosidad de quienes a sus pasos deciden premiarlos con unas monedas su música, sus movimientos, sus cantes son la personificación del arte por los suelos pero ellos lo encumbran a las más altas cimas de la interpretación dotándolo de simpatía y dilución carencias enquistadas en esta llama viva que tiene por nombre flamenco el arte de que un día se enamoraron y que ahora marca el compás de sus vidas es una forma de comunicarme y transmitir la varia diferencia de los sentimientos de cada uno para mi por ejemplo, yo soy una persona muy teatrera siendo italiana, muy de pena, de mucho sentimiento y para mi me deja, es como un camino para transmitirlo a la gente y hacer entender como un poco yo soy y como pienso y como... y cuáles son mis sentidos, mis sentimientos creo que el flamenco tiene eso que lleva mucho tiempo siendo el fruto del mestizaje y algo que está en una explosión que se traga todo, todas las influencias ¡Rápido! Y el cual permite a muchas personas que a lo mejor no estarían involucradas en el arte o en la música, permite hacerlo porque al venir y al provenir de una raíz popular es acequible para ser investigado para ser interpretado y para ser amado Ahora, estos flamencos de afuera siguen los mismos rumbos del primer cantador callejero documentado Enrique Quillén Cascajosa el bizco Amate un creador que encontró en la calle el sustento de su vida un revolucionario que hizo de las plazas su propio escenario un pedigüeño que emocionaba cantando fandangos entretados Los paralelismos entre el vagabundo sevillano y estos jóvenes son una muestra de que en el arte hay cosas que no cambian nunca lazos y unión a todos por las manos del destino el flamenco, la necesidad en este caso más expositiva que económica y la calle, el escenario más democrático Porque la verdad que aquí tenemos un público que está, vamos, lo más objetivo que hay lo más natural que no ha pagado nada para vernos que la gente que pasaba por aquí y han quedado un ratito porque algo le han llamado la atención La calle yo creo que es el sitio ideal para trabajar y para expandir cualquier cultura La calle te permite estar libre de estos bares ruidosos donde te contratan por poco dinero y donde la gente va a tomar cerveza y en un momento te tienen como un picú que está sonando ahí detrás, ¿sabes? No como ti, como arte tienes que meterte en un teatro grande donde hay unas normas Sin embargo en la calle la gente pasea y si quiere y le interesa se para y te ve Si no, camina Un acercarse a la gente Un acercarse a la vida de todos los días Un acercarse a lo que es la calle y lo que son los elementos Los bendigos, la limpiadora Pues toda esta gente que nos acompaña todos los días y nos anima y deja que eso no sea un trabajo Es un placer y nos llena mucho y para mí es todo esto Cuando ocho culturas salen en una ciudad como Sevilla que es una de las cunas de las civilizaciones de las culturas que han convivido eso puede demostrar a la gente que el mensaje más claro a la hora de entenderse y de convivir en la vida es encontrarse Yo creo que justamente eso se está pasando en la calle Se encuentra la alegría de los hombres afuera su sentimiento, su forma de expresarse con la propia identidad cultural de los andaluces que es el flamenco Aman el flamenco Han dejado sus países y a sus familiares a miles de kilómetros de distancia pero lo hacen para aprenderlo para gozarlo, para vivirlo Pero la cuna sigue teniendo demasiados barrotes para ellos Eternos lastres que perviven escudados entre falsos códigos genéticos Me han pasado muchas cosas por el hecho de ser extranjera de sentirme decir a la hora de buscar un trabajo en un tablado Mira, no podemos contratarte porque tenemos problemas porque no eres de aquí, necesitamos andaluza No hay trabajo para la de aquí Imagínate tú si hay trabajo para la de fuera O varias cosas, varios cánones, varios estereótipos que tiene el flamenco por los puristas Ya automáticamente tú dices que eres extranjera y ya como que no puede, para ellos no puede ser flamenco Y la gente dice, ah, no, solamente españoles Adiós, ni te da oportunidad, ni quiero ver cómo baila, ni nada Pues hay muchas cosas de estereotipos de ver que si no has nacido aquí igual podrás llegar a un cierto nivel pero no más Yo me siento mucho un poquito de ese ambiente Una realidad que pertenece al discurrir de sus días que luce manchando su horizonte Por todo cuando he caminado con ellos por aquí Te das cuenta que es una cara de otro país que es palpable o que algún acento cambia o echa por tierra todo el trabajo que ha hecho antes esa persona frente de alguien Están bailando, están cantando y cuando se enteran Hay gente que se sorprende Pero hay otra gente que no, que no lo admite o que no lo valora, quizás Es como vienen a la academia y lo están aprendiendo Sin embargo, estos inquilinos del mundo nos dan cada día una lesión nos aportan su frescura, su experiencia su atrevimiento, sus conocimientos, su arte Y he seguido el proceso inverso que sigue mucha gente porque realmente a mí me están enseñando esta gente de fuera a sentir y a vivir el flamenco Pues yo antes no lo vivía y sin embargo los he conocido a ellos y son realmente los que me están enseñando Danila, Ana, Chucky, Steven, Antonio, Laura, Sergio y Nacho ocho jóvenes, ocho flamencos ocho formas de amar el arte ocho músicos callejeros ocho protagonistas de un tablao de granito y de una guardera de pino que por momento da sonido a sus zapateados un repertorio, sevillanas, rangos, alegrías y bulerías no aparecen en ninguna agenda cultural pero si quieren formar parte de su espectáculo tienen una cita vespertina cada jueves y viernes en una ciudad, Sevilla en un lugar, la puerta de Jerez en un escenario, en la calle con un arte, el flamenco ¡Gracias! 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 !... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.